Hola que tal, bienvenido y bienvenida a 101 razones para elegir Builderall en el día de hoy vamos a hablar de la razón número 19 Perfecto, Builderall te permite a ti duplicar tus páginas y diseño para demostrártelo voy a ir inmediatamente ya a compartirte la pantalla de mi computador nos vamos a ir aquí al constructor de sitios vámonos aquí a mis sitios, los sitios que ya tengo creado y es algo muy sencillo, mire imagínate que tú tengas un sitio y quieras crear otro sitio similar entonces ya tienes el sitio listo, supongamos que sea este y quieres como te digo hacer un sitio similar pero con algunas variaciones quieres digamos o de pronto tal vez cambiarle el nombre dos sitios similares entonces lo único que tienes que hacer es clic aquí en más opciones y darle clic en duplicar, ok y en cuestión de segundos Builderall ha creado tu sitio, ha duplicado el sitio claro que lo agrega en cualquier otro lugar, mira aquí está esta página se llama curso agencia y acá tenemos la otra página que se llama del mismo nombre curso agencia pero copy 1, entonces esta página que puedes hacerle, bueno la puedes publicar, le puedes conectar un dominio, la puedes cambiar el nombre, le puedes también volver a duplicar, editar la categoría, bueno diferentes cosas, vamos a ir adentro y nos damos cuenta que adquiere todas las mismas características de la página original, aunque no han visto la página original, pero aquí adquiere todas las mismas características, no va a variar en nada, es un duplicado exacto, ya entonces a esta tu puedes agregarle otras cosas que quieras pues incluirle para que se note la diferencia, igual también te duplica todo el contenido, esta es otra de las razones que tal vez no consigas en ninguna otra plataforma y por la cual debes elegir Builderall ¿Te gustaría que te enseñe cómo generar ingresos recurrentes todos los días utilizando Builderall? ¿Te gustaría pertenecer a mi equipo élite de exitosos emprendedores Builderall? Ahora puedes tener un negocio infinito que te permita mejorar de forma impresionante tus ingresos económicos, es un negocio real con un fantástico producto que perdura en el tiempo y que te da la tranquilidad de cobrar todos los meses, es como si tuvieras una pensión, pero mucho mejor, es como si la pudieras cobrar desde ya y por el resto de tu vida, Builderall te brinda esa oportunidad y yo te enseño cómo hacerlo Solo debes ir a la descripción de este video y hacer clic en negocioinfinito.com para que puedas acceder al entrenamiento, solo hay un requisito, debes pertenecer a mi red de afiliados, anímate, te espero dentro Hey, también acuérdate de suscribirte a mi canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos, dale me gusta, comenta y comparte, te espero en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!